¡Vamos! 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 Y se concorda con el señor a darle un sueldo para que ya no ande en las calles. ¡Vamos! Queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar. Hacemos una invitación al ayuntamiento para que salga. Respira, pañagua, el pueblo se llama. Respira, pañagua, el pueblo se llama. Bueno, bueno, bueno. Respira, pañagua, el pueblo se llama. Respira, pañagua, el pueblo se llama.